¡Suscríbete al canal! ¿Os acordáis en el episodio de antes de ayer que conseguimos la rule card, la carta de reglas, y al utilizarla nos salió este mensaje? ¡G-G-G-G-G-G-G-G! Eso es una seed, ¿de acuerdo? Las seeds son partidas preestablecidas que tienen los caminos hechos, las habitaciones creo que ya están todas generadas, los objetos que consigues en ellas. Y son como daily runes, bueno, como la daily rune, ¿vale? En el sentido de que ya está hecha la partida, las habitaciones, objetos, todo. Entonces simplemente tienes que jugarla con las normas y las características que están ya preestablecidas en esa partida. Vamos a jugarla, ¿vale? Es una seed, ¿de acuerdo? Porque no son 6, se prueba con 6, entonces es todo G. De hecho lo miré en Google, en la wiki, y es una rune seed que se encuentra con la rule card, ¿vale? Vamos a jugarla con Isaac, porque jugar con otro personaje... Podría jugar con cualquier personaje, da igual, no voy a desbloquear nada. La rune con seed no puede desbloquear nada, se bloquean los logros. Así que vamos a jugarlo con Isaac, ¿de acuerdo? La rune jejejejeje. Empezamos con Gémini. Géjejeje de Gémini, o sea, G de Gémini. G de Gémini. ¡Oh, bebé, qué rico! Small Rock. Para empezar está muy bien, ¿eh? Repito, todo lo que consigas en esto, o sea, todo lo que vais a ver aquí, si vosotros utilizáis esta rune en vuestra partida de Afterbirth Plus, o sea, esto es lo que vais a ver, estos enemigos, estas habitaciones, creo que las Mall Rock también están en la roca marcada, que abrió al principio, o sea, todo. Ahí está la gracia, ¿vale? De las rune seeds. Aunque no sé si los pickups también se generen, no sé. Puede que sí, puede que no. Por hacer algo distinto hoy, ¿vale? Porque jugamos simplemente solo para desbloquear cosas y desafíos, pero ya, para relajar un poquito, ¿no? El tema de logros y hacer algo distinto, a ver qué es. A ver qué nos prepara, qué nos depara, perdón, esta rune. Corazoncito azul, nice. A ver, corta el tesoro que hay aquí dentro. Joder, macho. Tengo maldición de maize, como odio la maldición de maize, la detesto. My reflection. A ver, my reflection nos aumenta el rango y la velocidad del proyectil. Y la altura de la lágrima, ¿no? Pero se va a correr. Uf. El D100. D100 rolea los pickups, los pedestales y mis objetos pasivos. No me hace mucha gracia, ¿eh? Es decir, D100. Así conseguimos una batería y le metemos otro reroll, la verdad. No soy fan, ¿eh? No soy para nada fan. The world. The world es mala carta. Oh, chaval. There's options por 7 monedas. Por favor, dame una moneda 5. Damela, damela, damela. Ya. Let's go. There's options. Lo poseo a la suelta en dos objetos. Me gusta bastante. Me pone cachondete. No te voy a engañar. Vámonos. Rackman. Vale, ha sido un buen combate, loco. Hay un poco basurilla todo, ¿no? Velocidad, velocidad proyectil. Pero bueno, me tengo que llevar speedball. O sea, no hay ninguna duda. Tengo que llevar speedball. A ver, no tengo bombas. No me quedan llaves. No podemos llevarnos el de 100 para absolutamente nada. Nah, vámonos. Me habría gustado meter reroll. Me tengo que haber llevado my reflection, yo creo. Pero bueno, qué sé yo, ¿sabes? Que le va a ser reroll y me va a salir el de 100. ¿Veis a la izquierda que están los logros bloqueados? Es eso. No puedes desbloquear nada en rune seats. Porque si no sería muy fácil, ¿sabes? Metes una seat de alguna rune donde te salga Godhead en el primer piso por algún casual. Y ya está. Win. Puedes utilizar mods, pero no puedes utilizar seats. Porque quieras o no, los mods al menos siguen teniendo su aleatoriedad. Uf, casi me como la troll bomb. Vale, me gustaría entrar a la habitación del tesoro cuanto antes para poder aprovechar la carga del D4. Del D6, perdón. D4, vaya dislexia y vaya tonto soy. Por favor, dame una llave. ¡Una llave! Hay que ponerse serio a veces, ¿eh? Pegar gritos. Moneda de 5, bueno. Moneda de 5 me gusta, ¿eh? Pero prefiero una llave. Bueno, no tengo llave ni para entrar. Hola. Eso no ha pasado, ¿eh? Eso no ha pasado. Yo no he sido. Uy, Dios mío, qué calor. Gente, son las... A ver. 12 de la noche, ¿eh? Y tengo un calor. Pero sofocante. Vale, ¿puedo estar aquí en la habitación secreta? Prácticamente. Pero bueno, ¿cuánto...? ¿What? ¿Cuánto de...? ¡Madre! Necesito entrar en la tienda ya. Es una necesidad fisiológica ya, ¿eh? Oh, socorro. He dado toda una vuelta más tonta. Vaya vuelta, tú. ¿Ya ves? Tío, ¿qué está pasando? Nice. Algo me lo decía que estaba ahí la... La habitación súper secreta. Oh, my God. Ah, vale. Tenemos esta habitación rara por el mod. Bien, llavecita. Bueno, bien y mal porque... Que me da pena gastarla. ¡No! ¡No puedo pasar! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡Uf! Vale, pero ahora el dilema es... ¿Tienda? Sí. ¡Ah, qué pena, macho! Bueno, espérate, que esto puede ser... Por favor, que sea dos de espadas. Por favor, dos de espadas. Bombas. Lo he gastado... Espera un momento, espera un momento, espera un momento. No, no, espera un momento. Vamos a hacer primero el boss. Lo he gastado ahí. La llave la he gastado en la tienda por si me daba otra llave en la tienda, ¿sabes? O si no un... Un de esto de reroll. Pero bueno. No ha habido suerte. Dame el luchki. Si me das el luch... Bueno, luch, ¿sabes? Se dice luch. Si me das el luchki, me vale, ¿eh? Igual hasta lo cojo si me das el luchki. Esto me da una vida. Tears up. A ver, squishy está bien. 0,4 de tears up. 0,7 de tears up. Una vida. Sí. Bluecap es mejor. Aunque el otro me dé dos corazones azules, esto mejor. Mow the void. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Me tengo que llevar Mow the void. O sea, no puedo no llevarme Mow the void. Mow the void. Me tengo que llevar Mow the void. Rotten baby. Ah, tuve que haber dado vida. Tuve que haber dado vida primero. Le tuve que haber dado vida primero al Vegar. A ver si por un casual me daba algo. Y luego quitarme los corazones como the void. Pero bueno. Yo qué sé, gente. Soy bastante imbécil a veces. Vale, a ver si al menos tenemos habitación. Me gusta mucho Mow the void. Es un objeto que nos puede dar la run fácilmente, ¿vale? Pues como veis, la cargas. Cargas Mow the void hasta el punto de... Bueno, se carga entera y lanzas un aro de... De brimstone negro. Y todos los enemigos que mueran por ese halo te pueden dar un corazón negro. Está bastante chetín. Es uno de esos objetos que, bueno, primero hacen bastante daño. Y segundo pueden darte la run porque te pueden dar vida infinita. Está bastante bien. Habitaciones como esta en la que salen varios enemigos es bastante worth it. Boom friend. No me voy a llevar. No me hace mucha gracia, boom friend. Lo único que la probabilidad es bastante vajilla, ¿eh? O sea, no te creas. Uh... Let's go. A ver. Que lo coja él. Coge, lo coge. ¡No, ese no! ¡Hijo de...! Asqueroso, ese no. Bombita, en serio. Treasure map. Beastful, beastful map. Vale, voy a dejar la máquina de donación aquí por si vengo con toda la vida. Y luego la rompemos y me da ahí, yo que sé, el... El blood bag. Molaría bastante. Otra llavecita, me gusta. Uf, habitaciones como esta. Aquí te puedes hinchar corazones negros, ¿eh? O no. Mira, un corazón negro. Es uno de esos ítems como Serpent Kiss, ¿vale? Con los que puede generar muchísima vida negra. Muchísima. La habitación, ¿dónde puede estar? La secreta. Vale. Abajo, ¿verdad? Sí, está abajo, seguro. Nice. Aquí. Aquí. Podríamos romper a este tontín. A ver si nos aumenta la probabilidad y tenemos otro pacto. Lo cual no estaría mal, la verdad. No he visto la hostia, ¿eh? No la he visto. Aquí teníamos cofres dorados que no podemos coger ninguno. Bueno, puedo abrir uno, pero si abro uno no abro la tienda. Y creo que prefiero abrir la tienda. Si consigo llave en la tienda, pues triunfamos, porque volvemos. Creo que tengo una hormiga en la cara, ¿eh? Me está molestando bastante. Aquí no tenemos... Bueno, me lo llevo igualmente. Vertical Race. Esto es una basura, tío. Este es el que abre portales. Cupón. Ostias. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Puedo hacerle relojar estos dos objetos, ¿eh? Aunque hacerle relojar el cupón es bastante kit, ¿eh? Bueno, espera tu momento. Espera tu momento, bebé. Espera tu momento. Que tenemos esto aquí. Tenemos esto gratis. More options. Bueno, tenemos there's options y more options. ¿Really? ¿Really, nigga? Vamos primero por el boss, ¿vale? Que tengo blind. No veo lo que cojo. Bueno, no importa. Desde cuando Gemini tiene tanto rango. Turn photo. Bien. Vale. Tenemos tier delay. No nos ha salido ningún tipo de pacto. Pues podríamos rerolear el cupón, ¿eh? O sea, es un poco XD rerolear el cupón. No vale la pena rerolear el cupón, ¿no? O sea, creo que vale mucho más la pena llevárselo. Porque me puedo llevar gratis los pactos. Pero, gente, yo creo que hemos venido a jugar, ¿verdad? Hemos venido a puto jugar. ¡Pum! Champion belt. Blue map. Vale. Tenemos los dos mapas y los dos options. No hemos venido a jugar, ¿no? Pues juguemos, mis panas. Rompete. ¿Qué pasa? ¿La ha cogido el enano este? Ah, vale. Que era un desopegado. Bueno. Rerolear el cupón, ¿sabes? Qué QW. Así soy yo, tío. No me dejo llevar por las tonterías. Ni por las reglas. Soy un puto rebelde. Ay, que tengo mode de void, es verdad. Bien. Vale. Cógelo tú, anda. Dame cosas. De son ya no nos vale porque tenemos todo desbloqueado. Con los dos mapas. Blood back. Blood back. Blood back. No ha habido suerte. Aquí podríamos conseguir... Bueno, el Liberty Camp no está mal. ¿Me ha invulso? Podría haber habido suerte. ¿Qué? Ah, he tocado... No me digas. No me he dado ni cuenta, eh. Cuando lo he tocado. Qué fail. Vale. Me gusta todo. No puedo coger esos corazones, né. Esas bombas. El único problema que tiene... Eh... Mode void. Es que tienes que ponerte casi a melee, ¿vale? Entonces eso es bastante... Hay que tener cuidado. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Uf, collar de guppi, bebé. Amnesia. Bueno, no importa. Aquí había una habitación secreta. Me acuerdo. Ahí a la izquierda había una habitación secreta, eh. Si me dan una bomba... Puedo multiplicar las bombas, ¿vale? Como Jesús con los panes. Ni un corazón negro, ¿en serio? Tantos bichos y ni un solo corazón negro, ¿sabes? La probabilidad es tan baja de mode void. Pero tan baja. ¿En serio? ¿Me explota en la cara? Bola de vendas. Old bandage no está mal. Pero me voy a llevar esto. Vale, esto me gusta. Y... No nos podemos llevar absolutamente nada, ¿no? ¿Y la tienda? ¿Y la tienda? ¿Hemos encontrado la tienda? Ah, vale. Que no hemos ido a la tienda. De hecho, falta algo. Vale. Tractor beam no es mal ítem para nada, eh. Tractor beam no es para nada ítem, pero ya... Mal ítem, pero ya tenemos... A ver, ya tengo todo el tier delay. Bueno, no puedo cogerlo de todas formas. Mira, esto me viene muy bien. Mr. Mega. Me viene muy bien Mr. Mega. Mr. Mega está guay. Tractor beam no está mal, eh. Es buen ítem. A mí me gusta bastante. ¿Dónde nos hacía falta bomb? Ah, sí, ya me acuerdo. Un momento. Aquí. Aquí podemos conseguir bastantes cositas. Y aquí podemos curarnos. ¿Y dónde nos hacía falta romper? Ah, aquí. Aquí. Bueno. Por ahora no tiene mucho de especial esta run, eh. Salvo por Gemini. No veo yo que tenga nada de especial. Y por aquí no hay nada. Y la otra habitación secreta no recuerdo dónde estaba, tío. Solo hemos encontrado una, ¿verdad? Es que amnesia, de verdad. Qué asco. Asco de maldiciones. Bueno, pues vámonos. Un poquito de pochete la run, eh. Te digo, un poquito de pochete. Vale, deps uno. Otra vez estamos sin mapa. Uf, qué pereza, tío. Qué pereza ir sin mapa, de verdad. Voy a hacer esto. Why not? Pueden ser corazones negros. Si es que cae alguno. O son los padres. Los corazones negros son los padres, ¿no? Me ha caído uno solo, eh, por cierto. Uno solo. Id contándolos. Id contándolos si queréis. Ha caído uno. Move the void. Come de todos los pick-ups en bombas. Puedamelo. Que se acerquen. Que se acerquen todos. Tenemos camino arriba. Me faltaban bombas y ahora me sobran. Qué pasada. Pero no me roben la... Ah, sí, sí, sí. Róbame lo que quieras. Corazón de alma, tú. Por la cara. O sagrado. O sea. Dos corazones. Van dos. Chance. Easy pill. Caps. Okay. Vale. Cuando usas una carta o una píldora, la probabilidad de que te dé otra, una copia de ella, ¿sabes? Mira. Ah, no. Este no ha sido de... Este no ha sido por move the void, ¿eh? Este no ha sido por recompensa de habitación. Ese sí, mira. Otro más. Vale, hay que ir por el otro lado para encontrar tienda y... Tesorito. What makes you smile? Me lo voy a tomar. Va a ser más chiquitito. Me gusta. Siento que voy más rápido cuando voy chiquitito. Que no, ¿sabes? En verdad. Vas igual. Pero te da esa sensación. A menos a mí. Y me gusta. Y si me gusta a mí, punto. Buena, Harry. He ido directo así a la lágrima, ¿eh? Vale. No me gusta nada. Epic fetus. No me gusta Epic fetus realmente. Teniendo siete de daño. Hostia, no me gusta nada, ¿eh? En verdad. No me gusta nada, ¿eh? No voy a coger Epic fetus. Podría estar tentado. Uh, rule card. Vale, esto sí me lo voy a llevar. El humble bundle. Me voy a llevar esto. Ah. Carta especial y me da Get Out of the Jail. Bueno, Get Out of the Jail puede abrir la habitación de Megasatán, si no me equivoco, ¿eh? Pero como andamos para allí. Pero bueno, como curiosidad, para que lo sepáis. Esto nos permite llevar dos píldoras, cartas o runas, ¿vale? Los bolsillos profundos. Vamos a seguir reroleando. Llave mamá. Esto hay que llevárselo siempre, tío. La llave mamá es un ítem muy, muy, muy bueno. La llave mamá siempre hay que llevársela, ¿vale? Joder, macho. Ahora me van a ganar Epic fetus on demand. Esto sí es bueno, ¿vale? Esto sí es bueno. Porque te permite tirar varios. ¡Pum! Ah, no, mentira. Creí que tirabas varios. ¡Ah, no! No tiras varios. Tiras varios solo cuando tienes... Batería negra, puede ser. Vale, pues que fail. Me habría dejado batería en alguna parte, ¿no? Pero ya no me acuerdo. Vámonos. La moneda perdida de papá. Te aumenta el rango y te da un penny de la suerte. O sea, este objeto me parece tan úseles, pero tan exageradamente úseles. No entiendo por qué es tan úseles. O sea, what? ¿Por qué es tan úseles esta mierda? Me lo voy a llevar solamente para aumentar la probabilidad. Esto me gusta. ¡Uf! Mira, pues si no lo hubiese cogido, hubiese hecho reroll. A ver si vamos a hacer reroll al demand del Epic Fetus este. Al control remoto. Al menos nos llevamos algo decente. ¿Por dónde era? Era por aquí, ¿verdad? Aquí. ¡Bum! ¡Papaflight! ¡Madre mía, qué mierda! ¡Madre mía, qué mierda! Gente, podéis jugar vosotros esta run también y me pasáis por Discord, ¿vale? Vuestra build final. O si habéis conseguido algo súper cheto. Si habéis hecho ángeles en lugar de demonios. Si habéis conseguido Godhead. ¿Os apetece o qué? Porque me apetece verlo. A ver las variantes que podéis hacer con esta... Con esta run. Jugadla vosotros. Recordad que es con Afterbirth Plus, ¿vale? No vayáis a jugarla con Rebirth. Porque creo que no funcionará. Madre, 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 madre. La esta de mamá, ¿sabes? Solo me das mierda, ok, enano. Vamos por aquí. ¿Qué es esto? Vale. Judgment. Un Vegard. ¡Uh! Roid Rage. Nice. Segunda jeringuilla, por cierto. Porque teníamos Speedball. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Otro Vegard? Un Vegard de bombas. Este es súper raro, tío. ¿Qué? ¿Una sola bomba y me da...? Qué raro es. Esto es lo más raro que me ha pasado en... Iba a decir League of Legends, ¿sabes? Creo que es lo más raro que me ha pasado en Isaac en muchísimo tiempo. Que me aparezca un Vegard de bombas. Y que me acepte la primera bomba y me dé el tesoro. Es muy raro, tío. ¿Qué pasó? Ah, no lo vi. No lo vi, mis panas. Vale, esto no vale para nada. ¡Ojo! Roca marcada. 48 horas. Energy. Momento. Podemos hacer una cosa. Y es coger esto. Roca. Esto me gusta. Secret of the Dark. Le da más iluminación a la pantalla. Me encanta este ítem. Esa tontería, ¿vale? Lo de que esté más iluminada. Me gusta. Y eso que tengo el Gamma a tope. Oh, mama. Me encanta el reguero de las habitaciones super secretas. Me encanta. Uf, cuidado, eh. ¿Qué estamos buscando? La sala del tesoro, ¿no? Aquí. Aparecen moscas cuando yo recibo daño, ¿vale? Y luego Epifora. Cuando disparas en una sola dirección, se reduce muchísimo el Tier Delay. Son dos ítems que... Pues me. Bastante me. Tenemos un montón de píldoras por allí. ¿Qué? Tenemos un montón de píldoras por arriba. Píldoras, perdón. Baterías. Por lo cual podemos re-rolear esos ítems un par de veces, ¿eh? Sin mucho drama. ¡Pum! A ver si me toca algo jugosito. Vale, pues ya no hay que ser más. Ya no hay que explorar más. Hay que irse ya. A gusto. No necesito más. Qué bonita suerte. Oh, pero de momento, bebé. Vamos a llevarnos esto para ser re-role. Si sale pacto. ¡Ay! ¡Yas! Los FPS, ¿no? Como se han roto. Ah, no ha salido pacto. Daddy Longless. Eso no me gusta. Esto tampoco. Eso tampoco. Bueno, puedo meter un re-role. Concusive. ¡Uh! Sagitario sí me... Bueno, Sagitario ya no me hace falta. Esto no está nada mal, ¿eh? Esto está muy bien. Eso es free win. La cuchilla esta es free win. Esto es free win. Porque esto guanchotea todos los bosses, ¿eh? Pero el dado de 6 me puede dar muchas probabilidades de ganar. ¡Ay! No sé qué hacer. Gente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tiro una moneda al aire? Nah. Paso. No quiero una free win. Voy a llevarme el dadete. Para subir al chest. Y a cerrar los cofrecitos. ¡Uh! Laberinto. Me gusta. Así acabamos rápido esto. Bien. Un momento. Se rompió, wey. Ah, debería dejarle ya el dinero al chiquitín. Porque a mí ya no me hace falta, ¿eh? Voy a dejarle todo el dinero al chiquitín. A ver si me da, pues yo qué sé, tío. Corazones. No me interesa nada más que los corazones. Las llaves tampoco. Ahora, perfecto. Y antes lo digo y antes lo hago. Es que soy... De verdad, tío. Coge esto. No voy a hacer hash, ¿eh? No se han olvidado. Coge, 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 coge. Uf, coge. Coge, 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 coge. Coge, 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 coge. Ese tío va a soltarme un... Una diarrea de cosas, ¿eh? Bueno, espérate un momento. ¿Hay rocas por alguna parte? Bueno, pues romperé esto, ¿no? ¿Puedes darme algo que me interese? Bot penning. Para mí, ¿a qué es esta mierda de trinkets, hijo? ¿Puedes dar algo útil? A veces me olvido de que tengo mode de void, tío. Y voy con las lágrimas. Pero a ver, no pasa nada, tío. Oh, my. Este se va a hinchar a darme cosas, ¿eh? ¡Sí! Pero dame cosas útiles. ¡Uf! ¡No, dile pilno! ¿Dónde estoy? ¿Qué troll, coño? ¿Eh? ¿Y el pisotón ese? ¿A cuento de qué? ¡Joker! ¡Joker! ¡Hagala down! ¡Hagala! ¡Uh, qué pena! ¿Joker? Vale, Joker me gusta. Espera, me dejé por aquí la roquita, ¿no? ¿Dónde está la ro... Ah, el Miss Imposter? ¡El Miss Imposter, tú! ¡Ah, claro! Tengo el bigotito este. El bigotito ese hace aparecer el pie de mamá. Ya sé yo. Y el pisotón ese. ¿Por qué? Y es que tengo el pie. ¿Dónde me dio la diarrea de cosas este tío? El karma. Vale, da igual. Podría seguir rompiendo rocas, ¿eh? Con la cosa esa. Y que se hinche este tío a darme cosas. Pero me da un poquito de pereza, ¿no? No te voy a engañar. Da un poquito de pereza. ¡Uh! Las habitaciones súper secretas, baby. Fates Reward. Bueno. No está mal. Ahora Fortuna. Brin Rage. Speed Down. ¡Qué mala suerte! Herrier, ¿qué tienes? Mow the Void. ¿Quieres utilizarlo? Ni larva, ¿no? Ni de coña. ¿Vamos hacia abajo o hacia la derecha? ¿Dónde puede estar el boss? Espérate. Voy a mirar a ver si está aquí. No, aquí no está. Ahí. Te hinchas, ¿eh? Con el enano este. Te hinchas. Al tener también Humble Bundle. ¡Buah! Y podríamos seguir haciendo mis mags. El tema de romper rocas con el trinque del dinero y tal. Te hinchas, ¿eh? La curso es de escuela. Hace tiempo que no la veía. ¿Qué es lo que hacía? Ah, vale. Cuando te bajan a medio corazón, te teleporta a otra habitación. Un método de seguridad, supongo. ¡Qué buena es la llave, mamá! Es que qué barbaridad de cosas, ¿eh? Diemperor. Vale, Herzop. Gracias. Corazosito negro. ¿Cuántos van ya? Cinco. Bueno, mira, para compensar el que acabo de perder, porque soy tonto. Health down. Otro más. Bien. Yo creo que la suerte influye. El hecho de tener ahora dos de suerte creo que influye, ¿eh? Dios, como odio este boss. De verdad, ¿eh? Papeles del divorcio. O me llevo la pijama. O metí un red roll aquí. O metí red roll perfectamente. Yo qué sé. Minky. Menos uno. Menos uno. Así tenemos el cap otra vez. Pesado eres, ¿eh? Pesado eres, ¿eh? Pesado eres, ¿eh? Y pico por ciento de probabilidades que el timo es este. Devolvidme el dinero de este juego ya. Está roto. Vale. Otro gazoncito negro. ¿Cuántos van ya? ¿Alguien los está contando? Porque yo perdí la cuenta ya. No, 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 no. Bueno. Bueno, amigo. Ahora. Tío, ¿cuántas veces me dan el descuento de Steam después de útero? Madre mía, pero constantemente. Mira, ya verás. Descuento de Steam. Ah, no. Pues podría haber sido perfectamente, ¿sabes? Otra vez cuento de Steam y me río. Me parto de risa. Por favor, de verdad. Tanta llave y tanta moneda. Ah, por cierto. Joker. Ojo a la marca. Me la va a llevar. Más daño. ¿Por qué sí? ¿Por qué puedo? Quiero la habitación supersecreta. Desde el mod, gente. El mod de las habitaciones supersecretas me apetece un montón buscarlas. Antes me daba exactamente igual, ¿eh? Antes era como... Da igual. Para lo que te da, ¿sabes? Ahora las habitaciones supersecretas son muy worth it. Muy, muy worth it. O sea, ni dudéis. Con el mod este, ¿vale? Creo que debería haber un rework. El tema de habitaciones secretas. Son muy malas, macho. Corosión de hueso. Me gustan mucho los corosiones de hueso. Vale, quiero esto. Let's do blood. Let's go. Ese no sé si era cuando matabas enemigos o cuando recibías daño. No me acuerdo. Vale, creo que era el de recibir daño, ¿no? Me ha aumentado bastante el daño. Gerier, pero bueno. Chicos, pero Gerier. Que al final me muero. Si es que así me muero por imbécil. ¿Cuántas veces me ha pegado? Uf, guillotina no, ¿eh? Esto sí. Uf, no hay mapa. No me gusta jugar sin mapa. No me gusta jugar sin mapa. La Bob's Curse. Sí, ¿verdad? Sí, mis lágrimas son... Mis bombas son venenosas por eso. Corazón negro. ¿Cuántos van ya? ¿Qué nos ha contado? Venga, coño. Que alguien los cuente. Trabajad. Meprosos. Como el Kindle, ¿sabes? Dadme cofres, macho. ¿Qué ratas? ¿Qué ratas? ¿Qué ratas? ¿Cuánto de Steam? Eh, vida hacia arriba. No está mal, es un detalle. Vale, gano daño para la habitación actual, ¿puede ser? Ah, sí. El Lost in Blood es el que gana daño para la habitación actual. Eh, es el que menos me gusta de todos, ¿eh? Mi Cermega también lo tengo. ¿Por qué me están repitiendo las bombas? Bueno, porque esos enemigos están... Solo tienen esa pool, ¿no? Pero es extraño que la puedan repetir. Deberían darte otros modificadores de bombas, yo creo. Y es raro que no me salgan más cofres. Ay, pero ¿por qué no los re-roleo? Si tengo la... Me he apuntado, loco. Vale, me... Bloody Lost, ese está bastante bien. Ese me aumenta el daño cuando me pegan, creo. Ese es el de Sansón. Luego estaba otro que ganabas daño para todo el piso. Eh, Spoon. Hemos ganado de todo, ¿eh? Ah, y Bomback, ¿pa' qué lo he cogido? Vale, bueno. Grande Spoon. Otro garzón negro, qué bonito. Vale, esta partida... Esta run debería ganarse, easy. O sea, no veo razón para perder... Si pierdo esta run... Me borro el canal. Os doy el OnlyFans gratis a todos. Y no sé. Grabo un vídeo con mi hermana de 10 años. Oye, esta... Es muy grande este mapa. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! FPS, socorro, mi ordenador. Coge, 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 coge. Me da mucha pereza volver atrás. Ah, sí, ya paso por aquí. Ah, no. Ya sé, como he pasado por aquí, si no... Bueno. No hay void, mis panas. Así que aquí se acaba la run. ¿Cuánto hemos durado? ¿50 minutos? Joder, tampoco... Joder, no ha estado tan mal. Y se nos ha quitado el win streak. Bien. El menos 10 es horrible, apestoso que tenemos ahí. Bueno, ahí tenéis la seed de GGG. No. GGGG. GGGG. Si la queréis jugar vosotros, estaría muy bien. A ver qué tipo de sinergias conseguís. Qué variantes. Con qué personaje también lo haréis. Porque yo lo he hecho con Isaac. Si lo hacéis en mi Discord, ¿vale? Ponedme ahí una captura en la... Yo qué sé. En el general. En el canal del general. O donde os dé la gana, ¿vale? Hay un canal que se llama La Familia. Que es para suscriptores. Por si queréis hablar ahí. Si sois suscriptores o miembros de YouTube. Lo podéis hacer ahí. Y poquito más. Chicos, recordad que me podéis seguir en las redes. La tenéis en la descripción. Mi enlace de Kingwin. El Discord. Yo qué sé. Lo que queráis. De lunes a viernes en Twitch. Por la tarde. Nada. Chicos, gracias por el apoyo. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos. Chaito. 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 Chaito.